¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Bueno, pues esta vez les voy a enseñar cómo construir el bastón de fuego, ¿ok? El bastón de elemento de fuego aquí en Origins. Bueno, pues lo que tenemos que hacer, ya saben, como siempre, es conseguir nuestras tres piezas principales del bastón. Entonces, bueno, vámonos con la primera pieza. La primera pieza, y creo que es la más sencilla de conseguir, tenemos que tirar un avión, pero no cualquier avión, tenemos que tirar el avión ese que está ahí, ese que está como de rojo, ¿ok? Ese avión tiene una pieza y tenemos que tirarlo. Podemos tirarlo con cualquier arma que se nos plazca, simplemente hay que dispararle hasta que le demos, y una vez que le hayamos dado, pues se va a caer el avión. Y una vez que se haya caído, nos va a soltar la pieza que queremos. Dependiendo de qué arma tengan, bueno, pues esto les puede tomar más o menos tiempo, ¿ok? Yo aquí, por ejemplo, tenía la Raycon, entonces fue un poquito más difícil atinarle al avión, pero una vez que la tienen, van a ver como ahorita sí, como un meteorito, va a caer la parte del bastón, ¿ok? Entonces simplemente cuando caiga, nos acercamos y la agarramos. Con esto, pasamos a la siguiente pieza. Ahora, vámonos con la siguiente pieza. ¿Cómo vamos a conseguir la próxima pieza? ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a conseguir la siguiente pieza? Bueno, la siguiente pieza es un poquito sencilla y a la vez un poco complicada, depende de qué armas tengan. Tenemos que matar al primer soldado que parece Iron Man, al Panzer, ¿ok? Al primero soldado, esto es como de zombie Iron Man, este... Tenemos que matarlo y a la hora de que lo matemos nos va a soltar esta parte como del bastón, ¿ok? Yo ya lo he matado varias veces, entonces aquí dejen la pieza para solamente como grabarles la parte, ¿no? De cómo se ve la pieza que le suelta, pero las va a soltar justamente cuando muera. Así como explota, les va a soltar la pieza. Entonces, cuando encuentren al primer Panzer o al primer soldado este de metal, pues simplemente matenlo. De una manera fácil de matarla es dispararle a la cabeza constantemente con todo lo que tengan, siempre a la cabeza. Y si lo llega a agarrar, dispararle a su brazo para que lo suelte, ¿ok? Este, una vez que lo derroten, les digo, se va a caer de espaldas, va a explotar y simplemente les va a soltar la pieza ahí y va a quedar apareciendo. Entonces, bueno, una vez que ya lo hayan derrotado y consigan la pieza, nos vamos con la siguiente. Bueno, para la última pieza tenemos que irnos al generador número 6, ¿ok? Lo que vamos a hacer va a ser venir al generador número 6 y lo vamos a activar. Tenemos que esperar a que, ya saben, salgan estos como enemigos que nos impiden llenar el generador. Una vez que ya lo hayamos llenado, vamos a tener como aquí, justo al lado de donde está este generador, como un cofre, ¿ok? Este cofre se va a abrir y nos va a traer la última pieza, ¿ok? Yo ya lo había hecho, entonces el cofre ya estaba abierto para mí, pero bueno, esta es la manera en la que tienen que hacer. Simplemente tienen que activar el generador número 6 y van a tomar la pieza de este cofre. Ok, ahora una vez que ya tengan sus tres piezas, lo que necesitamos hacer es conseguir el disco de fuego, ¿ok? Este disco que va a tocar la canción musical para que podamos activar el portal de fuego y conseguir la gema. Y aquí les traigo todas las localizaciones, ¿ok? Bueno, cabe mencionar que todas estas piezas están cerca del generador número 6, están en esta área, ¿ok? Entonces, bueno, la primera pieza se encuentra justamente entrando a la iglesia por la parte de arriba. Nos vamos aquí como a la derecha y se va a encontrar aquí, que justamente es donde la tengo yo en mi juego. La tomamos y nos vamos a la siguiente localización. La siguiente localización es saliendo justamente aquí enfrente de donde está este como símbolo del generador. Aquí, en esta parte puede estar también este disco. Y por último, el más complicado de todos se encuentra. Este no está tan complicado, pero la cosa es que no se ve a simple vista, ¿no? Tenemos que bajar a donde está el tanque y tenemos que moverlo, porque el tanque nos tapa el lugar, la localización de este disco. Entonces, simplemente lo movemos y el disco se va a encontrar justamente aquí en esta parte, ¿no? Entonces, el tanque no nos deja verlo, pero simplemente está ahí y es muy sencillo encontrarlo ya una vez que movimos el tanque. Bueno, pues ya una vez que tengamos nuestros discos, tenemos que ir a construir el tocadiscos, ¿ok? El tocadiscos ya lo subí yo en un video, entonces por si no saben, vayan a checar ese video para que sepan cómo construir el tocadiscos. Ya una vez que tengamos nuestro tocadiscos y nuestro disco de fuego, pues nos vamos a ir al portal para poder activar el portal y, bueno, conseguir la gema de fuego. Bueno, pues la cueva o tumba de fuego para poder construir este portal se encuentra justamente donde está el spawn. Aquí tenemos el laboratorio, pues simplemente salimos por la parte como de la izquierda, ¿ok? La segunda puerta del laboratorio y se va a encontrar aquí luego, ¿ok? Aquí se encuentran incluso las flechas que mencionan que está hacia abajo donde se puede construir el portal. Ya saben, como siempre, ponemos nuestros tocadiscos en la mesita para que se empiece a construir el portal de fuego, ¿ok? Entonces, bueno, una vez que ya se haya construido nuestro portal de fuego, esto tarda alrededor de unos 10 segundos más o menos. No tarda mucho tiempo, pues simplemente esperen a que se construye y pueden ya regresar cuando esté listo, ¿ok? Ya cuando esté activado su portal, pues simplemente agarran y se meten. Ya una vez adentro de nuestro portal, tenemos que correr. A ver, en sí, no tienen que hacer esto tan rápido, yo lo voy a hacer un poco rápido porque, este, pues en la ronda en la que estoy ya los zombies empiezan a correr un poquito más. Entonces, bueno, el chiste aquí es como encontrar como el caminito hacia tu gema y una vez que hayas encontrado tu gema, pues simplemente correr de regreso al inicio, ¿ok? El inicio de donde llegaste, donde está prácticamente tu portal, para que tú puedas agarrar y construirlo otra vez y regresar. Ya que ese portal tarda un poquito en construir, de igual manera como unos 10 segundos. Entonces, nada más tengan ojo como con los zombies que vienen, como atacarlos para que no los vayan a matar, pues ya tan cerca de construir su arma, ¿no? Ya una vez construido nuestro portal, bueno, pues agarramos, nos regresamos y ahora nos vamos a ir a la parte de la excavación, ¿ok? Y bueno, una parte muy importante es de que no se les vaya a olvidar su tocadiscos, ¿ok? Ya que este lo vamos a ocupar después para poder, pues activar como el pasadizo secreto y nosotros poder construir nuestro bastón, ¿ok? Entonces, no se les va a ayudar porque es importante. Bueno, pues ya una vez en la parte de las excavaciones, nos vamos y nos vamos a meter como si fuéramos al pack a punch, pero esta vez nos vamos a meter por las escaleras de la derecha, ¿ok? Nos vamos a bajar por las escaleras y luego nos vamos a ir como a la izquierda. Aquí en esta mesa vamos a colocar nuestra tocadiscos y se va a activar como este pasadizo secreto. Yo ya lo activé porque, de hecho, si se fijan, yo ya traigo el bastón eléctrico, ¿no? Pero bueno, este pasadizo no está y se va a empezar a activar así como nosotros activemos la canción, ¿ok? Vamos a dejar ahí nuestro tocadiscos para que se active esto y justamente aquí enfrente del Mule Kick va a estar unas estatuas. En estas estatuas es donde se construyen o se craftean los cuatro bastones, ¿ok? Lo único que tenemos que hacer es acercarnos y empezar a construirlo. Una vez que estemos listos, simplemente agarramos, lo tomamos y podemos tomar ya el bastón y hacer uso de él. Si ustedes tienen un bastón como yo que traía el bastón eléctrico, pues lo único que tienen que hacer es cambiarlo, ¿no? Ya sea por su bastón de fuego o por el bastón que ustedes quieran. Y el bastón que ustedes tenían, el que tenían originalmente, pues se va a quedar ahí como en la base donde le corresponde, ¿no? Entonces este lo puede tomar alguien más o pueden hacer lo que quieran, se puede quedar ahí y después pueden regresar por él. No hay ningún problema por eso. Y bueno, pues esta sería la forma de construir este bastón de fuego. Es muy bueno, a mí me gustó mucho también este y el eléctrico son mis favoritos. Y este, bueno, pues hasta aquí yo les dejo con el video. Ya saben que si les gustó me pueden regalar un like. Y si no, también me pueden seguir en mi Twitter, ¿ok? Nos vemos, cuídense mucho. Adiós. Adiós.